Buenos días, el día de hoy es sábado, me acabo de levantar, un poquito tarde son 10 para las 10 de la mañana y me dieron ganas de ir a Tepoztlán, uno de mis lugares favoritos, un lugar que considero mágico, cargado de una energía especial con un muy buen ambiente y bueno pues los quiero invitar a que me acompañen el día de hoy a Tepoztlán. Este, está aquí Yuli conmigo, mi hija, pegada como siempre y bueno pues ella no va a ir hoy porque se complica un poco, nos vamos a ir en la moto y bueno pues si la llevo a veces en la moto pero hoy no. Así es que primer paso como todas las mañanas, algo que les recomiendo mucho, tómense un vaso de agua natural al tiempo. Lo cual es una gran terapia, algo muy bueno para la salud y puede ser una gran diferencia si lo hacen todos los días. Así es que vamos a alistarnos, vamos a desayunar, cambiarnos, a prepararnos porque nos vamos a Tepoztlán. Venga. Bueno pues ya estamos listos, son aproximadamente 70 kilómetros desde aquí de la Ciudad de México, de Nueva Nápoles, de la Ciudad de México, hasta el centro de Tepoztlán. Vamos a pasarle con todo, vamos a disfrutar de los paisajes. Vamos a pasar de la moto, no voy a poner mi máscara anti-contaminación porque aquí no se va a ir a México, pero no hay más que me necesito el problema de la medición. Vamos a darle con todo. Vamos a pasar un sabadito mágico. Vamos a pasar un sabadito. Vamos a pasar un sabadito. Estamos llegando a Tepoztlán, uno de mis lugares favoritos que estoy aquí, que estoy con el fondo, pueblo mágico, y vamos a disfrutar. Pues con la novedad que voy llegando a Tepoztlán, ya me estacioné y todo en la moto para subir el Tepozteko, pero me dice la maestra que está cerrado porque hubo un incendio, ¿verdad maestra? Sí. ¿Cómo fue? Empezó desde el día jueves por la noche, las llamaradas fueron aumentando porque hubo mucho viento esa noche. Uy. Y ahorita gracias a Dios ya está controlado, de hecho han venido brigadas, que estuvieron el día de ayer en San Juan. ¿Y cuándo abren? Pues se supone que ya desde mañana ya empiezan, pero por seguridad, hoy todavía estuvo cerrado el Tepozteko. Ah, qué caray, pues bueno, tuve mala suerte, entonces lo veníamos a subir, pero bueno, vamos a dar un rol por lo demás de Tepoztlán. Gracias nuestra. Gracias. Y bueno, pues con la novedad de que cerraron el Tepozteko porque hubo un incendio hace dos días y yo ya estaba aquí alistándome con todo porque realmente es un muy buen workout, es un muy buen ejercicio, es como una hora de subida intensa, pero pues no se va a poder, pues vamos a dar un rol por lo demás de Tepoztlán, hay muchas cosas que ver. Acompáñenme. Y bueno, pues aquí a mi espalda se encuentra el Tepozteko, realmente es algo impresionante, de hecho muchos estudiosos de la ufología, de aquellos fanáticos igual que yo, que les gusta el tema de los extraterrestres. Bueno, pues se dice que ahí el cerro está concentrado de muchas energías, está situado en una locación específica donde se concentran energías electromagnéticas y eso atrae a los extraterrestres, a los ovnis. Digo, yo no sé, nunca he visto uno, creo definitivamente en ello, pero bueno, el tema es que cuando subes el Tepozteko y bajas, bajas con una energía muy diferente, yo acostumbro subirlo siempre, pero bueno, lamentable, hoy está cerrado por el incendio, pero realmente cuando estás arriba, en las pirámides que están arriba, te quedas un rato, yo me he quedado hasta 3, 4 horas meditando, pensando, y es impresionante, es impresionante la energía que absorbes, cómo te sientes, todo tu vida es diferente. Y bueno, pues yo te recomiendo mucho que lo pruebes, también hay unos animalitos que se llaman en Coatíes me parece, está lleno de Coatíes, allá arriba, son como unos ositos, con una trompa larga, y bueno, pues, lástima que no te puedo enseñar, pero ya lo haré en otra ocasión. Aquí están las quesadillas, deliciosas, clásicas de Tepoztlán, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué tiene quesadillas? De pollo, queso, champiñón, picadillo, papas con organiza, papas con ratas, flor de calabaza, huitlacoche y chicharrón prensado. Perfecto, yo me he hecho 3 de pollo, una de pollo con papas, una de pollo con nopales y una de pollo normal. Vamos a comer, gracias. Pues hablando de comida, aquí hay una diversidad impresionante de cosas deliciosas y tradicionales en Tepoztlán. Las quesadillas, bueno, en primer lugar hay muchísimos puestos de quesadillas, que yo soy fan. Aquí pedí unas de pollo con papas con nopales y bueno, o sea, hay también tlacoyos, hay pancita, barbacoa, mole, los helados también como postres y ahorita nos vamos a dar una vuelta por allá, pero mientras, porque me muero de hambre después de la carretera, vamos a echar las quesadillitas. Nos vemos. Y bueno, pues esto es Tepoztlán, una maravilla. Un dato curioso es que hay 8 barrios aquí dentro de Tepoztlán y cada barrio tiene una iglesia, es la principal. Y bueno, pues aquí vamos caminando por este lugar mágico. Por acá está un lugar clásico que es Tepoztlán, un restaurante, creo que es el tradicional aquí de Tepoztlán, es delicioso, que he comido aquí y es una maravilla. Y el mole, el pollo con mole es realmente exquisito. Ay, por supuesto, algo clásico de aquí es el pulque. Esta bebida que antes era considerada como para los dioses, es delicioso. Y bueno, estoy llegando aquí a la pulquería más famosa de Tepoztlán, donde ya he comprado pulque. ¿Cómo está, don? Muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas de mí o no? No, me acuerdo. No, pero ya la he comprado otra vez. ¿Cuál es su nombre? Tiene mucha gente que es imposible grabar. Es la más famosa de aquí, esta pulquería, ¿verdad? De Tepoztlán. Pues sí, yo creo que sí. Tan buenísimo. Son los mejores pulques de la región. La verdad es que yo le he comprado muchos sabores y sí, es cierto. ¿De qué tiene? Tenemos de piñón, de frutos rojos, de piña con guaylada, de avena, va a haber de mango. De mango, a ver. Oiga, cuéntame un poco del pulque. Es muy nutritivo, ¿cierto? Es una bebida alcohólica, obviamente. Está fermentada, pero es muy nutritiva. Tiene muchas propiedades y vitaminas. Sí, de hecho es jugo de maguey. Es jugo de maguey fermentado. El jugo de maguey tiene vitaminas, minerales, aminoácidos. Y se decía en otros tiempos que era como... Y levaduras. Levaduras, también. Es muy nutritivo. O sea, es una bebida alcohólica, pero es nutritiva. Sí, sí, es muy nutritiva. Es mucha gente, o toda la gente la conoce como que le falta un grado de jefa para que sea carne. Le falta poco para que sea carne en cuanto a nutrientes, aminoácidos, todo esto. De proteínas. ¿Y en tiempos, qué tiempo tiene el pulque de existir? Pues es una bebida prehispánica. Prehispánica. Hablamos de 1145. 1145, ¿verdad? ¿1145? ¿1145? Y esto antes era como considerado para los reyes, no era bebida de los... Era exclusivo para los reyes, para los sacerdotes, para el plan de este alto rango. El pueblo no lo podía beber. Ahora sí ya... Y ahora está accesible para todos, hombre. Para todo el mundo. Para todo el pueblo. Así es que lo podemos beber. Así es que, por favor, si vienen a Tepoztlán, no dejen de venir aquí. ¿Cómo se llama su pulquería? El Rey Tepoztéco. El Rey Tepoztéco. Y aquí disfrutar... Disfrutar de un pulquecito de estos deliciosos. Exactamente. Bueno. Los mejores, ¿eh? Los mejores de la región, ¿no? Digo del mundo, pero sí de... De una amplia... Ahora sí que yo he probado en otros lugares y me consta. Yo he probado en todos los sabores y me consta que sí son los mejores. Esos del cuerpo que tienes, el cuerpo que debes tener, la viscosidad y... De lata que es pulque, güey. Eso es todo. Pues muchas gracias. Ándale, güey. Si te quieres venir a dar un buen masajito, una terapia de temazcal o terapia de cualquier cosa espiritual, pues aquí hay muchísimos lugares que te van a gustar. Ya lo he hecho yo también. Pero algo es mi lugar favorito. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí es tradicional, después de bajar del cerro, tomarte una agüita de coco. Coco natural. Le toca mucho, ¿verdad, señor? Cuando van bajando del cerro, sedientos, que le compran muchos cocos. Sí. ¿Sí? Sí. Y vea, aquí le damos al machetazo. Qué delicia. Aparte el agua de coco es muy nutritiva, sumamente nutritiva. Y pues fresquecita. Sí, bien fresca. Eso es todo. Fácil. Vamos para allá. La señora tiene maestría para recorrer un coquito. Uy, papá, qué delicia. Esto realmente sediento. Aunque no subí el teposteco porque no pude, porque está cerrado. Gracias. Le vamos a entrar a la agüita de coco. 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 ¡Ah, qué rico! Un coquito pintoresco, tranquilo, con calles empedradas, con unas casas, unas fachadas muy bonitas. Tengan ganas de estar aquí realmente. Por allá vemos el teposteco a lo alto, que es increíble. Se eleva a más de 6,000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, pues aquí al nivel del suelo del Valle de Tepoztlán, a unos 600 metros más o menos. Y créanme que subirlo sin parar es un reto bastante entretenido y divertido. Y la recompensa es grandísima, porque cuando estás arriba en las pirámides, olvídate. Y bueno, pues esto fue un pequeño paseo por Tepoztlán. Si les gustó, coméntenme por favor para seguirlo haciendo muchas veces más. Y la próxima, si lo vamos a subir al teposteco cuando ya lo abran. Bueno, vamos de regreso a México. ¡Saludos! Estamos aquí dando el rol en Tepoztlán, en la motito, pasando un sábado bomba, disfrutando de este lugar mágico dentro del teposteco. Bueno, pues vamos a darle a la carreterita de regreso a México. ¡Ap Coach! ¡Ap Josep! ¡Ap Joap." ¡Ap Ore sailor.